Bueno, momento de hablar de la ovalada. ¿Quién puede con Tucumán Raive? Volvió a ganar décima fecha, décimo triunfo. El verde y negro arrolló a Lince. Le ganó 70 a 0 jugando como visitante en lo que fue uno de los partidos centrales de esta nueva jornada del Campeonato Anual Regional. Ahí están los ingresos. A mí me da pena porque Lince no pudo marcar ni siquiera los puntos del honor. Bueno, el Raive es tan serio que no te van a regalar así no más una jugada o la posibilidad de que te marquen puntos. Y de esto se trata, ¿no? Ahí está la serie también en cada partido y respetar al rival. Bueno, 70 a 0 ganó Tucumán Raive, lo que fue esta goleada que le permite al verde y negro seguir marcando la tendencia dentro del campeonato. El que consiguió un gran triunfo como visitante fue Natación y Gimnasia, que le ganó en Santiago del Estero a All Lions por 45 a 14 y llegó a la segunda colocación y aseguró también el pase a las semifinales. Va a tener descanso en cuartos. Directamente clasifica a las semifinales. Vea cómo juega Tucumán Raive. Raive Jean Pan, como aquel Francia de los años 80. Bueno, ganó también los Tarko superando a Cardenales. Hubo triunfo de Universitario ganando agónicamente en Salta, subo homónimo por 22 a 21. Lontenis ganó y se recupera, superó a Santiago Lontenis. Bueno, fueron los marcadores sobresalientes de esta décima jornada en el campeonato anual.